De... ¿Asierros? ¡Ah! Ah, vale, vale, vale Este es el oficial de Kung Fu Panda Con una roca podré romper eso, ¿verdad? Ok Podría voltear así, vale, eso sí me acuerdo Agarramos a chatarra Vamos a romper eso también Desde que no me puedo ver que no venga nadie por la espalda Vale Ok, tenemos comida, un pastel Un kit de costura, que si no me equivoco Era para hacer este... Para hacer armaduras más adelante O sea, para hacer ropitas y cosas así Vamos a ver, una, dos Con cuatro golpes rompo estos y cada otro con cinco, si no me equivoco Ok, mapa Uf, la M no me abre ¿Con qué era el mapa? Eh... ¿Cómo abro el mapa? Con la M no sale, eh Creo que tengo que configurarlo, ¿puede ser? No, pues no tengo idea ¿Puede ser que también el server no permita ver el mapa? No creo que son tan ratas Eh... creo que pueden configurar ellos, pero que... O sea, que no puedo ver el mapa yo Pero para qué lo quitarían, no entiendo Pistola de clavos Amigo, mi meta era la pistola de clavos Cuando estábamos jugando esto Después ya valió ver que la pistola de clavos no hacía nada, wey Pero cuando nadie tenía nada Yo era el rey de los... Claro, en el mundo de los... Ciegos, el tuerto es el rey, wey Entonces ahí estaba yo con la pistola de clavos Bueno, los que estuvieron en la serie de Evelion les sabrán Ah, esto no se puede romper ¿Y esto? Esto abrir ¿Cómo abrir? Esto se puede calentar cosas ¿Cuánto baja? Baja nueve Vale, a ver, pues sí necesito cinco golpes para romper esto Aprox Flipazo, dice La verdad es que salió buen clip No, no voy a negar Que salió buen clipsito cuando estuvimos... Eh... Salieron buenos clips en general, pero... Pues, ¿qué puedo hacer con esto? Contactos, eh... A ver... Común Favoritos, común O sea, si quiero un hacha, ¿cómo era? Pues yo no me acuerdo ni de esa, ¿verdad? Herramientas Hacha 200 de madera y 100 de piedra A la verga, pues sí necesito un montón Vamos a sacar piedra, en todo caso Bueno, vamos arriba a ver qué hay Muchas gracias, Patito Sama Por la sub Bienvenido, bueno, bienvenido Por el cuarto vejecito Mataste al equipo de sprint con pistola Pues sí, la verdad es que sí También hubo ahí algunos, este... Piques siempre de sanos Y divertidos, la verdad Entre todos, la verdad Menos contra el men ese del chiringuito Recuerda Recuerda matar a los que no son de tu... De tu pueblo Un chamar Te vi en TikTok que me usó tu contenido de Lego, Fortnite Nuevo sub, Antoni Kena Y hace 8 meses, un chamar, eh... Ojo, y esto es un regalo ¡Una guitarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la G era! Ok Vamos al rancho, entonces Que está para allá Toca el mono Creo que había para poner letras, pero... O sea, para poner las notas Pero no me acuerdo ¿Por qué tienen esto? Creo que lleva 10 años, este... El juego este Porque cuando vi, decía... Rush 10 Decía un 10 grandazo Sería por 10 años, digo yo Eh... ¿Qué hago? ¿Me tiró? Bueno Hay casos por allá Eh... No sé ni... No sé, no me acuerdo ni cómo hacer un hacha, weón Realmente... ¿Hace cuánto... ¿Hace cuánto pasó Pelu? Tengo que al menos... No sé, un mínimo de... Una noción Tengo que ir con una noción No puedo ir así a la serie, weón ¿Eso si lo pego o explota? No mames, no, espera Impulso y autés fuera Impulso y autés atrás Porque creo que sí explota A ver... Ojo, han dejado su horno afuera What? Esto es que está... Esto es que le vale verga ya, eh A ver, ¿cuánto de madera puedo sacar? Vale, le tengo que dar las X Y me está dando 6 de madera a Prox Por cada, este... Por cada que golpeo A ver, pégale, porfa Vale, me da más si le voy a la X, obviamente Y necesito como 100 de madera Para un... Para un hacha, si no me equivoco Y me está costando Porque hasta la roca tiene su durabilidad Vale, 100 de madera 200 de piedra también puede ser Ahí me botó un montón Ok, puedo hacer el martillo de construcción Que de hecho no vale para nada de momento Necesito... Ahora 100 de piedra Y la huevada es que no siempre se encuentra piedra por acá De hecho, recuerdo la primera vez que no encontré piedra por media hora También tengo que ir a un servidor ya a este ¿Eso es variable? Puta, qué bugueado, weón Qué mierda que es esto Ok Acá hay piedra, acá hay piedra ¿Esto se puede romper? No, está muy grande para romper esta Vale, este se puede romper Ah no, no puede sacar nada de aquí, me sale Y es empezando a anochecer, weón Me acuerdo que... Es verdad que la noche acá es una mierda La noche en ruso es una huevada O sea, da más tensión Y está bien hasta cierto punto, pero... Hay... Hay veces en las que... A no ser que tengas... Digamos que te mataron y no tienes la huevada para ver este A través de la... En la oscuridad Uh, ahora sí por fin tengo ropa Concha a su madre, concha a su madre Apaga, 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 apaga Concha a su vida Vamos a empezar a comprar pan nomás Mi Perú Mi mierdú Vamos a entrar acá Ah, no puedo entrar Feliz Navidad Vale, creo que... Fue cerca del rancho Porque tengo que ir para allá Y en el rancho en teoría es zona segura Así que si voy No debería ser tanto problema No veo nada, si ven una sombra me dicen Que es más o menos por lo que nos guiamos ahora en la noche Porque si saco la antorcha para ver algo Obviamente me van a ver desde lejos No soy huevón Uy, 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 ahí los veo, los veo, los veo Ellos me ven la sombra, hay que tener cuidado Vale, están por allá Yo no tengo ni un hacha Van a matar un inválido Lo peor es que ellos no saben que no tengo nada Y así no tengan nada Seguramente igual me mataría Hay un reconchazo, madre acá Ah, no, es una planta, ¿no? Pensé que era una silueta esta de aquí Ahí va a ser un reconchazo Hay gente ahí, ¿ok? Hay gente de cerca del rancho No quiero que me maten MG, mano Modo de motes Porque van a reidear Bueno, si vayan practicando Que tienen que poner modo de motes Cuando vayamos a reidear Cuando me arraideen, dame Vale, ando llegando al rancho Zona segura Así que no me pueden hacer nada acá Cerepal Muchas gracias, hermano, por la sude El problema es que creo Acá no había para Para convertir en chatarra ¿Puede ser? Porque tengo chatarra acá Para hacer algo Pero buenas Hay más Pero creo que acá no hay más Hecho mierda a su baño, weón Arriba, ¿puede ser? No, no hay nada Acá no había para chatarra Hay más torretas, weón Pasa que si vienes Como que en modo PVP Acá te hace mierda Acá te hace mierda Vale, casi puedo sacar la antorcha Vale, con tal no salir de esta zona En teoría estamos en zona segura Así que no debería pasar nada Deberíamos comer algo ¿Cómo era comer? ¿Cómo era comer? ¿Acá? No, pues tiene que haber una manera mejor de comer, weón No, acá no hay nada más para hacer Uy, de verdad No me acuerdo que más era, eh O sea, si no encuentro piedra ¿Qué pasa? Es un NPC, ¿verdad? Vale O sea, que si no encuentro piedra ¿Cague? Tan escasa es la piedra acá Que no encuentro realmente Piedra por ningún lado, weón No puede ser, ¿no? Mano, te reiría Mr. Beast Piedra en la nieve No, hombre, no voy a ir a la nieve Porque me muero de frío, eh Ya me vale ver que se me ven Pero quiero ver piedra, yo Ya perdiste Reinicia Mano, sí, es como el El agua en Lurigancho Me has cagado Mira, he encontrado hasta esto Que no veo nada Oye, pásenme Voy a ver ahora Si no clips de De Rust Voy a terminar viendo un tutorial de nuevo, eh De verdad O sea, si no encuentro piedra No puedo avanzar directamente, ¿no? Uy, cucha, hombre Que susto, weón Así que era un humano Vale, es un ciervo, ¿no? No puedo avanzar entonces, eh Mano, go clips de arte Mejora un tutorial O sea, como tal tutorial No sé Porque... Eh... A no ser que sea un tutorial De cómo conseguir tierra sin nada A ver, acá ya En esta casa está abierto Puede ser Nada Todo... Todo hecho mierda Igual su casa Vale Porque como tal yo sí sé jugar Pero como no hay piedra Acá hay piedra ¡Ay! Hay una piedra WTF Es el real shiny, eh Encontré piedra acá Ahí va Si, yo lo voy a pegar a lo que sea No veo nada ahora mismo Están todos... Ven lo mismo que yo Pantalla en negro, básicamente Vamos a ver... Bájale el brillo La verdad que sí, está peligroso Ahora, ya puedo, ya Ok, creo yo que lo más... O sea, lo primordial ahora sería Un hacha Que me tarda 15 segundos en ser crafteado Mientras puedo hacer cosas, ¿verdad? Ah, vale Ya decía yo Mano, muy claro se ve Cambia el gama, mano No seas ill ¿Se puede cambiar el gama? Entonces eso tengo que ver Porque eso no me acuerdo nada, gente Lo del gama No me acuerdo, pero nada Vale, acá tengo el hacha Necesitaría mostrar más piedra ahora A ver... Ah, pero acá hay más piedra Yo sigo pegando, gente De verdad Voy a necesitar piedra para esto Daric Si me lees Que sepas Que me gusta La polla Pero supongo que te referirás Bueno, a la esposa, ¿no? Del... Bueno, muy brilloso La polla Hostia, chaval Esa piedra todavía sigue ahí, weón Ok, por fin Vamos a pallar, weón Ya mis manos me dolían En esta semana Ni veo el aro, le estoy en mi cara Más cagado La esposa del pollo lo dudo Bueno, no hagas que te mande a Pedro Paulet, por favor Bueno, está ahí negro de tu pantalla ¿No lo ven? A ver Elaboración, hacemos pico Vale, ahí va el pico 15 segundos más Paso número 2 Armas Y pistola de clavos Fragmento de metal necesito Fragmento de metal, si no me equivoco Se hacía... Eh... A ver, espérame Escucha, eso mal escucho Mal, weón, qué miedo No, no me quiten el poco... El poco progreso que he tenido de momento Por favor, les pido Fragmento... ¿Cómo era? ¿Cómo era que hacía fragmento de metal? Mal... Creo que no puedo todavía... ¿Qué es esto? ¡Piñata! ¿Cómo piñata? 500 de madera Se lo he metido recién, este no estaba antes ¿En qué te vas a buscar? Bueno, están copiando cupo Uy, sí, están copiando cupo, creo Yo la verdad es que no quiero... A menos... A menos sin un arma de... Uy, esto... Sí... Oye, me sirve esto, eh La verdad... La verdad es que me recontra sirve ¿Esto qué es? Había una mesita... Pinchitos por acá... Que no he visto ni animales, ¿verdad? O sea que tenemos que practicar el PUE Tengo 100 de madera 39 de chatarra Me servirán... Quiero que amanezca allá, güey Porque realmente de noche no me... Si ya estamos... Si ya está complicado de día, imagina de noche Ok... Estamos exactamente acá Podríamos ir hacia la planta poli... Potabilizadora Vamos a la planta potabilizadora A ver si podemos convertir nuestra chatarra en algo que sirva, aunque sea Mano, métete un server por 5 No, tranqui, porque no sé si la serie va a estar por 2 O sea, si me invitan, ¿no? Mano... Raideate, falta odio Mano, esa serie me trae buenos recuerdos La verdad es que sí, a mí también Por eso quiero ver clips ahora un ratito Es que tampoco no quiero estar... Esto es verdad porque... Me la pasé 2 horas reaccionando al principio, no he hecho nada, güey Mano, ya spoileaste ya Ah, qué cosa ¿Cómo así? Pasa tu Udi Me leyó y no escribí algo lacra WTF Para que vean, gente, que no siempre es así Oye, verdad, esto es importante Ah, no, esto son vallas Necesito tela, de alguna manera Verdad Tres cosas importantes para comenzar, eh Tela o fibra Madera y piedra Y ya está De hecho, tengo un clip de... De Choca golpeando una... Una... La mesa, güeyón, porque no he encontrado tela o fibra Tengo un sagrado de un segundo Acá hubo sangre, eh Acá hubo pelea Ten cuidado Uy, un loot Una bendita Va, esta me sirve Nanananananananananananana Uy, radiación, radiación Radiación, radiación No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos Radiación, radiación, radiación No me ya cague, huevo Olvidé que había radiación en este juego Hala, weón ¿Y ahora? 40 segundos de radiación Si tengo agua se me va un poco Creo que con agua puede ser que era que Se me va un poco la radiación Más verde es agua Eh... Voy a tomar un poco más, a ver Sí, 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 me bajan unos segundos de radiación Vale No tanto ya ahora, pero ¿Uno más? Ah, ya se me acabó Vale, fuera Un poco más de agua Vale, se quita 5 segundos cada trago Aprox Ni tan mal Un venado ¿Podré matarlo? Es que no hay ni siquiera crosshier Crosshier No, mami, ya se fue Me bogeé entonces Por acá tendría que haber una máquina Creo que no estamos en zona segura, eh Porque si hay radiación, que yo sepa Ahí PvP Capaz me estoy hueviendo Uy, acá se puso todo oscuro Me da miedo bajar realmente Porque estoy casi seguro que allá hay radiación Pero si va algo bueno, capaz me la juego Ponte crosshier El crosshier está permitido Eh... lo tengo activado Creo que lo desactivan ya en el mismo server Si no me equivoco Igualmente yo recuerdo que nunca tuve Mirilla en el En el juego En el Valium En las series Así que Ni siquiera me está preguntando que no hay allá Ahí hay un... Ah, acá hay radiación Verga No, mami Toma, 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 toma Un loot Un loot allá, un loot allá Un loot Puede ser bueno Oye, ¿puedo comer esto entonces? ¿What? ¿Esta es una piedra? Es una piedra esto Pensé que era para comer Yo confiado que tenía comida Ah, qué huevón No mames Es por skin No sabía Pensé que era comida Bueno ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tengo hacha Tengo pico La capucha de lobo Necesitamos tela Cráneo de lobo Que no hemos matado a ninguno Cuero Necesitamos cuero Tela Eh... Para hacer Después el arma Necesitamos Chatarra que ya tengo Y fragmentos de metal Pero necesitamos un banco de trabajo Nivel 1 El banco de trabajo Nivel 1 Se hace De la siguiente Manera Si no me equivoco En común Buscamos acá Banco De trabajo Banco de reparación Banco de trabajo Nivel 1 Necesitamos madera 500 Chatarra 50 Y fragmentos de metal 100 Fragmentos de metal ¿Cómo se sacan? Necesitamos pasar por la trituradora Ok, mi cerebro ahora está trabajando Por la trituradora Que seguramente haya Impuesto minero Vamos yendo para allá Y te conseguimos madera Ok Vamos a sacar madera Y necesitamos chatarra Porque cuando trituramos cosas Este, de metal Por ejemplo No sé Hay un balón de gas Por ahí Me da cosas de metal Fragmentos de metal Necesitamos solamente 75 Y 50 Para la mesa De nivel 1 ¿Cuánto De madera tengo? Necesitamos 500 Ya tengo 500 ya Ya voy Suficiente madera ¿Por qué más puede ser? Ya que estamos Bueno, lo principal Es el arco En realidad Si tengo Pistola de clavos Pues para qué Quiero arco ya Voy a ponerme el pico Acá Saca un poco de piedra Por dudas Ah, no Este es azufre Vale, de momento No quiero azufre Escucho un pollo por ahí No quiero matar todavía nada Acá no puedo entrar Eh, estoy yendo bien Estoy yendo bien Acá hay poblado pesquero Pero aquí quiero ir A puesto medio Así que tengo que ir para allá Es que El problema es ahora Que tienes que saber De los puntos Donde puedes usar la chatarra O puedes reciclar Mejor dicho Y ahora mismo No tengo ni idea Donde ¿Esta es piedra o azufre? No, no quiero azufre Acá hay piedra Este es metal Metal ahora no me serviría De nada, ¿verdad? Ya ni sé Si me va a servir Del metal Vale Bueno, unos cuantos De madera Digo, de piedra Porque capaz Si después no encuentro De perder la madera La piedra puede llegar A ser un shiny Ahora Fidra En el piso Hay cosas como esta Vale, estas no son Tiene que haber cosas En el piso Que no sé cómo diferenciar Porque todos son verdes Bueno, que debería ser fibra Esto Si Lo Pongo en la tituladora Creo que Creo que me da Tela, creo Y la tela sirve Para hacer cuero O le puedo Cuero es de animales Lo más creo Esto no es más No es más No es más No es más ¿Qué haces con su mierda? O sea, ya lo vi No es más No es más Es mi barrio Dice Tengo 23 de vida ¿Qué hago? ¡Daaaaa! ¡Está que se meten en su da! ¡Daaaaa! ¡En serio! Puta madre, creo que me vio W Aíban Quiero que se vayan para agarrar las cosas del otro cojudo Los nativos se comunican así Si me ve, me va a matar de una bala Así que no No puedo hacer nada, realmente O sea, puedo irme Pero quiero ese loot Si, lo hay Ok, me voy Bala en 3 2 1 Igual no creo que venga Si tiene loot, no va a perseguir un calato No creo Tenemos como Mil de madera Ok ¿Dónde estoy? Pues tu minero está allá, weón Puta madre, están ahí todos los Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? En planta potabilizadora Hay radiación No puedo ir ahí a A exprimir mis metales Bueno Ya fue Puyo de mierda Creo que era Creo que era Ambrose Lo que estaba emprendiendo Creo que era Ambrose Creo que era Ambrose Porque no veo nada Aquí Se han looteado todo Bueno, voy a que me puten y a que me Uff Eso suena, hermano Bien, bienvenido a la área ¿Cómo habías hablar? ¿Cómo habías hablado? ¿Cómo habías hablado? ¿Esto es un poco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es algo? ¿Eso es un poco? No lo sé No lo sé He visto a él Pero no lo sé Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ni se que más tengo que poner, pero sé que tengo que poner un montón de cosas acá O sea, prácticamente todo Y acá me dan los fragmentos de metal Pero bueno, yo llegaba a tener una pistola de clavos Y lo hacía mierda, pero le dije No este... Ahora recién voy a tener uno Armas Ah, necesito el banco de trabajo nivel 1 No puedo hacerlo así nomás Común A ver, banco De trabajo nivel 1 Ya puedo, vamos a hacerlo Mientras Vamos a procesar todo, que de momento... Ah, esto me sirve creo Va un poco lento esto Y tengo ya 30... Ah, recién tengo 37 chatarra Puta me cagaron Ok, vamos a saludar un poco acá Son buenos, no me han matado la verdad Aunque tengo una gana de volver y matarlos Yo creo que la voy a intentar antes de ir, pero es que no tengo ni comida ahora Así que ni voy a... Ni puedo mamonear todavía Uy, vaya metálico Ramiro Ramiro Redbull Muchas gracias por tu sub... Mano bienvenido ¿Esto qué es? La tira eléctrica... No, no voy a usar nada Esto, tampoco esto, ni esto Cuenta huevada Eh... ¿Cómo ahora comida? No podía... No podía hacer comida, pero no podía craftear comida como tal Creo que nomás esto Y ya... Es cierto lo que podía hacer de momento Tan padre hermano Eh... me cambié de nombre Y ni así me saludas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como que no, estimado... Eh... Ramiro Cucha, se muere, cucha, se muere, cucha, se muere, cucha, se muere, cucha, vete, vete, vete Si me alejo no pasa nada, ¿no? Si me alejo de la... Necesito comida, pollo estúpido, ver ahí ¿Cómo lo... cómo lo luteo esto? Pechuga de pollo Tela Hueso, pechuga de pollo por dos Hueso, hueso, tela, hueso Si me lo como así nomás creo que me... me hace mal Verga, si, me hace mal Había una manera de hacer más rápido esto Ah, vale, ahí está Eh... y ya... Ya está... Tengo la... tengo la arma ya, eh, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Dieciséis balas Me van a hacer... Me van a hacer... pero me van a hacer tres hijos, weón De hecho, voy calato Voy a ir así Porque... quiero parecer inofensivo Ya se me van a matar Mi única manera es que para ser inofensivo acercarme Y pegarle tres headshots con los clavos Y rezar para que se muera O para que su tiro no me mate Esa es la única que hay Pero la de la ratísima ¿Quién estarán acá? Hay un cadáver No, oye, pues me lo puedo comer Cártel humana, me lo puedo comer No, ya no está... No, ya no está... Tiene un cascazo No se queda quieto No se queda quieto Necesita que se quede quieto No mames, puede subir por ahí Ah, ni siquiera es de él creo, eh Está rusheando creo O me quieren meter en la casa Para que Lutz se le meta solo, tipo ¿What? ¿Se metió? ¿Se metió, no? No, de la misma manera que... Se hubiera escuchado en la... La puerta Se tiró creo Ahí lo mames Ah, sí, se metió hasta adentro De hecho está adentro ¿Sabes qué cosa? No probé el arma antes de venir Espera Voy a... Voy a una zona que no me escuche Era por click Menos mal, huevón Vale, vale Es un click una bala Creo que no se puede cambiar eso Es un click una bala Iba a dar un click Y me iba a quedar presionando yo Pensando que era una ráfaga ¿Dónde se va? Yo lo voy a seguir así Si se llega a pelear me alejo y mato al que quede moribundo Si... Si se queda parado lo mato Apurate, 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 huevón Apurate, apurate, apurate Corre, corre, corre Tengo una tonso Más rata dije Más caón me sentí Me siento en la vida, soy escoria Corre, 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 corre Tengo cabeza humana, weón. No mames, me dejé el pan, me dejé el polo. Soy una escoria. Recuerdenme como esto, como escoria. Más headshots se llevó. Lo que creo es que tengo un arma peor, pero no tengo comida, weón. Un caballo. Un caballo, un caballo, un caballo. Necesito irme a un lugar para comer, weón. Vale, creo que en el piso podía encontrar... Ah, un ozón, un ozón, un ozón, un ozón, un ozón, un ozón, un ozón. Puede estar que me esté siguiendo, weón. Como se sumaron un oso. ¿Cómo comía esto? No me acuerdo, pero yo... Sé que lo tenía en el inventario y me lo comía. ¿Con qué tecla era? Pon cama, dice. Número de casilla. Ah, chucha. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Claro, solamente era con el número de casilla. Le da click y ya está. O sea, le da... Vale. Esto tengo que cambiarlo, por ejemplo. Tengo que tenerlo más a la mano. Este me nunca vamos a confiar nadie en su vida, weón. Pero es que en su vida... O sea, por culpa mía, a todos los galatitos, los van a matar ahora a partir de ahí en día. Pon cama. Eh, vale. Trato, pero es que no tengo... No tengo la... Ah, no, sí tengo tela. No, es que igual... Uf, uf, cuidado con el... Acá no me gustaría poner la cama. Vamos a relajarnos un poquito. Ahí va, espera, espera. Ok. Cama. ¿Cómo era la cama? Es que me da miedo parar a construir. Cama. Voy a hacer esto primero. Ok. Eh, cama. Cama, cama, cama. Cama, no. Saco, eh, saco, saco. Saco de dormir. Saco. 30 de tela. Mami, me acabo de gastar... Si lo cancelo, me lo devuelve. Igual no me alcanza. Tengo no sé cuánto de... De saco de tela. Vamos a hacer esto para cubrir nuestros... Nuestras bubis. No queremos que nuestras bubis tengan al aire. Somos unas damas. Igual esta arma es una mierda. A mí no me gusta. Pero es eso o nada. Literalmente. Así que... Ando piola ahora. Vale, vamos. ¿Acaso le abre comida? ¿Puede ser? No, en esta específicamente no. ¡Ballesta! Pues vamos a cargarlo por las dudas. Obviamente mejor la Thompson. Vamos así. Ah, acá hay comida. Ese tiene que haber comida. Tiene linterno todavía y todo. No, es agua nomás. Salado, ¿eh? Saladito, ¿eh? Saladito, ¿eh? A ver. Para arriba. ¿Para dónde estoy? Vamos al vertedero. Alrededor de acá tiene que haber gente con el vertedero. Acá había radiación. Ya no me acuerdo si en el vertedero había radiación. Eh... Comida urgente. Pero ya necesito. Y no me acuerdo cómo conseguir. O sea, sé que tengo que cocinar, por ejemplo, la pechuga de pollo. Pero... Aparte que no quiero hacerlo porque... Eso supondría tener una base. Y no quiero tener una base porque estoy practicando nomás. Chat de kick. Chat de lego. Chat de Roblox. ¿Qué pasó? Ay, concha. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chat de Roblox. Dari, I ain't even met fair play. ¿Eso qué significa? Nunca le hice nada malo aún. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dari, ni siquiera se molesta jugar a ser limpio. Dari, dice. Ok, bueno. Bueno, menos mal. Eso significa que me va a cazar. Oh, lo dice para que regrese. Para, 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 para. Se viene a guerra, dice. No, no. Pero estos piques. Si te hagas cuenta que él fuera de stream en el sitio y te hubieras echado ahora. Estos piques eran lo go de lo de Rast, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó? Para, este sí te recuerdo que era como... Esa parte sí era como radiación, creo. No, mira que acá hay el cantilado. Uy, acá hay. Serie de ruso, ¿por qué lo estás jugando? Ando practicando, ando practicando para una futura serie. Quizá me pide. De repente. Quizá. Pues acá no me voy a ver comida, pero ni cagando. No sé qué hago por acá, la verdad. A ver, espérame acá voy. Espérame, espérame, espérame. Ya lo spoileaste. Oh, y dice. Oh, y verdad, meterse es mala idea, gente. O sea. No sé si ya parece de por sí mala idea, pero yo lo probé una vez. Yo lo probé una vez y con loot. A ver. Eh... Vale. Pues, piedra, espero no necesitar la piedra nunca más. Es que acá ya... Ni siquiera quiero ya quedarme acá, porque realmente no creo que valga la pena ya el loot de acá. Vámonos, caballito. La colchón confirmó que habla, dice. Ah, ya se puede decir. Digo, digo, ¿qué? Mentira o sobra. Ahora nadie... Mándeme el clip a ver de la colchón diciendo algo. Puta madre. Puta madre. Tengo 67 de vida, ¿eh? No tengo la gracia. Sentado, sentado, sentado. Bueno, esta Thompson me ayudó un montón. Y que solamente solo tenía flecha, creo. Ah, no, tenía ballesta. Tenía pistola de clavos. El metal lo tenía. Eh, vale. Esto sí me importa, realmente. Me llevo su ballesta. Porque está en malas manos. Me parezca en las mías. Caballito. Se me había escuchado. Si se quedaba un segundo más quieto, no lo veía. Pero se adelantó. No tiene comida este mech, ¿no? Nadie anda con comida por ahí, puede ser. Vale. Veo un caballo por allá. ¿Será que hay alguien allí? Hola, hola. Uy, acá vi un... Uno de los... A ver, espera. Me pongo los vendajes. Acá he visto honguitos. Debería botar algo igual, eh. Tedo humano, ¿para qué quiero? Vale, acá hay siete. ¿A qué se puede stackear únicamente seis? Digo, tres. Antes se podía... En el que yo jugaba se podía cinco, creo, ¿no? ¿Benditas? ¿Puede ser? En el caso se fue en tres. Estaba un poco nerviosa las benditas. Hay más setas. 100 de vida, ¿eh? Por fin. O sea, lo complicado que es el inicio, que no comienza ni con 100 de vida. Uy, espada. Viola. No comienza ni con 100 de vida al inicio de la cagada. Claro, este... El seis lo debería poner con mouse. O sea, el comer las setas lo debería tener con el mouse. Porque mi dedo es incómodo llegar a mi dedo hasta el número seis. A ver. Yo creo que voy regresando. Es que si me salgo a una de las casas, puede ser que salga alguien. Aunque con caballo tengo una ventaja de que me pude rápido. Uy, no me das que te buggeaste. La puta madre. Justo diciendo que tengo una ventaja. Ah, ahí está. Vamos. ¿Sabes dónde estaba ese caballo? Tiene que haber gente. El anterior. El que vimos. El que no era nuestro. El caballo está cansado cada vez más, ¿eh? Chat de Facebook. Pedido de Rappi. Con que esas tenemos. Te voy a enfriar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? Ya entraron los sub. Ya, puro Pac-Man. Vean, ese chal. Lo hemos Pac-Meado ya. Lo hemos Pac-M... Pac-Mizado. Pac-Manizado. ¿Cómo se diría? Oye, ese es un UFO. Ya estaba Pac-Manizado. Eso... Hiciste otro caballo, ¿eh? Mi tía no fue a hacer que se quede sin energía. Mira su barra amarilla. Está cada vez más pequeña. ¿O cómo se le subió eso? Ya ni me acuerdo, ya. No te vayas. Era mentira. Era mentira. Pac-Manizado. A ver. Andamos cerca de... Vamos... Ah, no. El vertedero ya estuvimos. Vamos a bajar hasta... Poblado Pesquero. Que de hecho, sin querer, estoy regresando al Menkely que te la Thompson. Sin querer, estuve regresando todo ese tiempo al Menkely que era Thompson. Y se va a armar el real, este... La real venganza. Este Menke me va a hacer de mierda. Pero, eh... Me caerá el karma ahora, gente. A ver, pues... Necesito más gente. Ahora quiero escuchar las balas. Ahora sí, no me daría miedo ir. ¿Qué? It's me, the gringo. Dice. No, mentira. O sea que el gringo está en el chat ya. It's me, the gringo. Bright dick in Spanish. Le ponía. Eñe, le ponía. The gringo. Yo creo que es fake, eh. Un poquito fake, la madre. A la verga. Me olvido que con el caballo no se puede saltar. Y lo doy despacio y me tiro el caballo, wey. Venago. Muchas gracias, mano, por tu sub... Bienvenido, bienvenido. Hoy, verdad, la cama. Nunca la hice, gente. Ah, es que aún no puedo. Es que aún no puedo. ¿Dónde era que pude... En puesto minero, ¿verdad? Vale, justo enfrente, de hecho. ¿Sabe qué cosa? Vete tú, vete tú, vete tú, vete tú. Ve tú y asguí ahí. Mi caballo me ayudó a hacer la distracción. Este man, si creen que... Ha escuchado pasos por ahí. Si creen que viene a niña ahí. Los agarro desprevenidos. Pues no, de hecho, no hay nadie. ¡Oh! Ah. Tengo miedo. Mi conciencia me mata, gente. La conciencia me puede. Oye, tengo una inyección y no lo tenía en el inventario. Soy un imbécil. Vale. Vale, vale, vale. Clavos de que hago. Necesito más comida, de hecho. Pero sé qué cosa. ¿Para qué hacerlo yo cuando se lo puedo quitar? A este men. Al men que vive acá. Para, si está viendo... Está que me recontra el Snapea, ¿no? No creo que sea él, de verdad, o sí. Uy, ponchazo mal. ¿Y ahora? Sé que en esta casa no es. Sé que es en la otra. Pero creo que tiene dos. Si tiene... Si es esta la de él y esta también, puede ser que esta también sea la de él. Así que tiene tres casas. A las cuales puede aparecer en caso que lo rusheen. Cosa que le puede llegar a la... Por la espalda al que está apuntando a su casa, ponte. La verdad es que es inteligente. Ah, ¿sabes dónde vamos a ir? A los reconchazadores que estaban disparando en un principio. Creo que no están muy lejos de acá. A eso sí quiero matar. Lo único problema es que tienen que salir de su base. Si lo mato dentro, me vale verga. O sea, porque... El loot lo quiero yo. No quiero que se quede dentro. Y este men no parece querer salir, ¿eh? ¿Puede ser que sea ese? No, era una base más... No, ah, o estaba lejos. Me acabé otro caballo. No puede estar tan lejos. No recordaba que estuviera tan lejos, la verdad. A ver. Caballo con más estamina. Adiós, otro caballo. Algún día te veré. Cuando descanses. Escucho un lobo. Escucho un lobo. Ahí vino el lobo. Corre, corre, corre. Uh, para, para. Acá hay estamina. Digo, acá hay radiación. El lobo nos va a cagar. El lobo, el lobo, el lobo. Corre, 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 corre. Vale. Acá hay loot, pero también hay radiación. Así que trataré de no quedarme mucho por acá. Escucho, se me ha escuchado bailando. De frente, de frente, de frente. Corre, corre. Corre, corre. Ahí está mi loot. Ahí está mi rapiz. Ahí está mi rapiz. Corre, caballo. Corre, corre, corre. Concha, se vea. Está mi rapiz, weón. Apúrate. Ok, vete tú, vete tú, vete tú. Me voy por acá. No, pero vete hasta el fondo. Me cago en la estrategia. Este no se lo sabe, ¿no? Como mentirio de caballo. Hay uno ahí. Creo. Están desde su casa, no salen. En el caso de que salgan, me van a pegar desde arriba de una. Están ahí y están acá, creo. Escucho caminando. Yo ni estaba en la pelea y me hicieron mierda. Claro, los que están acá dentro me están escuchando comer. Pero, para ahí. ¿No salen de su base estas? O sea, se hacen una base una enfrente de otra para putearse, no más de ahí. ¿Y ahora? Vete, dice. No, pero... En algún momento se matan y quieren los tíos entre ellos, ¿no? Digo yo. Concha, su madre. Pero están re locos, weón. Están re locos. Es que... Ni sé a qué le están disparando. Dispararles desde ahí. Pasa que no quiero disparar desde acá. Porque los que están en esa casa me van a escuchar. Ya no me van a salir. Es decir, el chiste es que ellos maten a uno de allá. Y quieran salir por el loot. Y ahí yo los ataco. Aunque en teoría ya me escucharon, creo. No me van a salir, creo. Es arma de corta distancia. Sí, sí, sí. Por eso tampoco la quiero pegar. Esta arma no sirve de nada si la puedo ir de acá. Ahí me hicieron disparar, eh. Hijo de puta. Bueno. No me van a salir, creo. ¡Puncha, su madre! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Por qué están tan cerca? Mi caballo ese, ¿no? Están celebrando su Navidad, dice. ¡Puncha, su madre! ¡Puncha, su madre! No tenía nada, ¿no? Puta, no tenía nada. Hacía balas por las huevas. Bueno, pero no era el caballo, eh. No estaba loco. Se escucha algo y si era una persona. ¿Sabes qué cosa? Tienen explosivos. Es un peligro. ¡Puncha, chula, chula! ¡Puncha, chula! Se regresó de una. Se la robó la papita. ¡Puncha, chula! ¡Puncha, chula! No, acá no, porque sí he descubierto. Me puedo pegarle de la espalda. No tengo para hacer más vendas. 6.000 que más vendas. La estoy cagando. Ya debo irme. ¡Está madre! Era para seguir disparándole, creo, a ese huevón. Tiene traje de radiación. Es traje bueno. ¿Y ahora? Tiene que apuntar para otro lado, este men. ¿Qué? ¿Cuánta calla tiene mi bala? No le di, ¿no? ¿Cuánta calla tiene mi bala? Y acá no hay nadie. Acá hay gente, eh. ¡Está madre! Más cagado su cadáver. Más muerto. Su cadáver más muerto. Me refiero a que más bugeado. Es que podría llegar a mi caballo sin que me haga mierda. Tiene escopeta, güey. Vale. Ahora no puedo lutearlo, güey. ¿Cómo construyó, cómo construyó, cómo construyó, cómo construyó? Con el mazo. Esta concha de sombra está esperando a que... Ha venido solamente... Ha venido con el arma más mierda que existe con esto. Mi hacha, mi hacha, mi hacha, mi hacha, mi hacha. Bajitos de mierda. Bajitos de mierda. Oye, ya, 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 ya vi que mi... Mi lado tóxico sale con rostro, güey. Sin tu cacharro no sale esa mierda. ¿Cómo construyó, güey? No me acuerdo. ¿Con qué tecla era? Sí, desde ahí, güey. Me disparó con... No, me morí. Me disparó con escopeta. Ah, sí, están acá. Ah, ya me mataron entonces. No lo vi, eh. Me cagaron ahí. Yo no sé ni construir, güey. Ah. Ya fue. Me voy. Aunque hay unas ganas de hacerlo, mierda. Lo peor que me van a seguir, eh. Ay, conchita, ¿para qué hablé? Puta, ¿para qué hablé, güey, güey? Recovery chance, 37%. ¿Tengo un porcentaje de revivirme solo? Ah, ya me mataron. Ay. Bueno, allí, eh. La verdad, ni tan mal. Para hacer la primera vez... No se quiere construir. Si no, hubiera puesto un murito ahí. Se quedaron con la Thompson que robé. A ver, ¿dónde estoy? No, estoy muy lejos. No hubiera estado caminando. Bueno, ya fue. Praticamos bien, la verdad. Ni tan mal. No me quejo. No me quejo, no me quejo. Estuvo... Más o mierda, la verdad. No me quejo. No me quejo. No me quejo.